Muy buenas a todos y bienvenidos a Enclave Geek, a otro día aquí en el Mobile World Congress y hoy estamos aquí en el stand de Huawei para conocer el nuevo Huawei MateBook X Pro. Ese dispositivo, ese ordenador de viaje con unas características bastante potentes, un hardware potente, un diseño muy sobrio y con esa pequeña característica de la cámara que sale de una tecla del mismo teclado. ¿Queréis conocerlo? ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Empezando por el aspecto físico de este portátil, debemos decir que nos recuerda mucho a los portátiles de Apple, una línea que ya empezó a seguir la Xiaomi hace unas cuantas generaciones. Concretamente, encontramos un terminal fabricado en metal, con unos acabados y sensaciones muy premium. Sin duda alguna, este es uno de los factores diferenciales e importantes de este ordenador. En cuanto al hardware, este Huawei MateBook X Pro lleva en su interior un procesador de gama alta, un Intel i7 de octava generación o en su versión más básica un i5 de octava generación, a lo que le acompañan 8 o 16 GB de memoria RAM y un almacenamiento interno de 256 o 512 GB en formato SSD. En cuanto a su tarjeta gráfica, podemos encontrar dos versiones. La versión que imaginamos que es la básica, obviamente, con una Intel UHD Graphics 620 y una NVIDIA GeForce MX150 con 2 GB DDR5. El aspecto multimedia de esta tablet es uno de los mejor cubiertos. Para comenzar, encontramos una pantalla de 13,9 pulgadas con una resolución de 3000 x 2000 píxeles, lo que podemos traducir en una pantalla 3K. Para terminar, la pantalla cuenta con unos marcos muy bien aprovechados, por lo que la experiencia que se obtiene al ver la pantalla es única y diferente. Otros detalles importantes son los tres puertos que tiene, dos de ellos USB-C y el otro puerto USB-A, básicamente el USB al que estamos acostumbrados de toda la vida. Además, también contamos como entrada para jack de 3,5 milímetros, Bluetooth 4.1 e incluso lector de huellas. Para terminar, este portátil llegará en dos colores, al igual que los Huawei MediaPad M5 y M5 Pro, concretamente en gris espacial y plata mística. Aparte, un detalle importante y diferencial de estas primeras impresiones del Huawei MateBook X Pro fue la cámara. Normalmente solemos encontrar la cámara en la parte superior de la pantalla o en algunos casos en la parte inferior. En este Huawei MateBook X Pro la encontramos en el teclado, bajo una tecla y oculta cuando no la usamos. Su funcionamiento es sencillo y en el momento de usar la cámara de tan solo un megapíxel, deberemos pulsar entre la tecla que hay entre el F6 y F7 y automáticamente se desplegará. A simple vista parece un cambio poco útil y con poco valor. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que esto permitirá tener oculta la cámara en el momento que no la usemos, evitando así posibles grabaciones y cosas por el estilo. En cuanto al tema de los accesorios, este portátil llegará con varios extras para poder añadir y aumentar su funcionalidad. Concretamente son 5. El Huawei MateDoc 2, Huawei Bluetooth Mouse, Huawei Leader Case, Huawei Backpack y Huawei USB 3.0 RJ45. Y a ti, ¿qué te ha parecido este Huawei MateBook X Pro? ¿Te ha gustado? ¿Lo comprarías? Te invitamos a dejar tu comentario y like y suscripción si no lo has hecho ya. Nos vemos en el siguiente vídeo del Mobile World Congress.